El Mundo Jurásico El Mundo Jurásico El Mundo Jurásico Bueno fanáticos del bloque, este fue el especial Jurassic World. Espero les haya gustado porque tardé mucho tiempo en hacerlo. Hoy ya estoy solo yo en The Vlog Show. Nadie me ayuda, solo estoy yo. ¿Qué pasó? Ya regresé. Vamos a estar más constantes con los reviews. Y bueno, para platicarles de la película Jurassic World. Bueno, la película estuvo muy 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 buena. Mejor que las anteriores de Jurassic World. Muy buena secuela de las anteriores películas Jurassic Park. La película tiene muchos efectos especiales. Sobre todo en los dinosaurios cuando atacan a las personas. Se ve muy padre. Un poquito explícita pero muy 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 padre. Bueno, la película, como un dato curioso, fue hecha con animatrónicos y... Con animatrónicos. Con animatrónicos, por la verdad. Así que no vayan a las pizzerías de Estados Unidos. En la película, ahí salen partes que podemos ver en los sets de Lego. Como por ejemplo en el de Owen, que ya vamos a subir pronto el review. Sale el camión, salen los raptors de Owen, sale Owen, Claire, la moto de Owen. Sale el helicóptero del set más pequeño de Jurassic World. Sale la esfera donde va... La esferita esa de... que es como un carretón. Así, muy chido. Sale el T-Rex, el Indominus de los sets. Entonces, salen todos los sets en la película. Y también como anuncio, ya se confirmaron, para los que no lo sepan, los sets de Batman v Superman para 2016 y los sets de Civil War para también 2016. Entonces, tenemos que ahorrar. Esperemos conseguir la mayoría de sets, si no es que todos. Y vamos a tratar de conseguirles pronto el videojuego de Lego Jurassic World para cuando salga aquí en México. Y hacer gameplays. Sale la próxima semana, si no me equivoco. Entonces, trataremos de conseguirlo para hacer los gameplays. Lo más pronto posible, tan pronto nos salga en México. Bueno, nosotros nos vamos. Esperemos relés... Más especiales, más videos, más... Estamos trabajando en un especial Ant-Man, especial Minions, nuevas series. Les adelanto. Una serie sobre Versus. En este caso van a ser de Megalob. Y los juegos de Slender. Entonces, van a ver pronto esas series. También verán pronto la continuación de la serie que estamos haciendo en Minecraft. Y muy muy posiblemente se continúe con la saga del simbionte de Megalob. Ah, sí. Y va a venir muy cargada. Voy a encargarme de que sí. Y la próxima semana, review de este segundo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Bye. Ahora sí, esperense. Soy Batman. Bueno, nosotros y Owen queremos mandarle un gran saludo a Starlord007. A Aaron Ramírez. A Paola Hernández. Diego Alberto Vázquez. Y una gran felicitación porque cumple el 9 de junio. Felicidades Diego Alberto. A Rafael Ángel Martínez. Y al canal de RTS002 Reviews. Entonces, les dejo la suerte en tu canal. Y estos son todos los saludos. Piden saludos para el video de la próxima semana. El review del Raptor. No, porque ya lo tengo grabado. Entonces, serán saludos para el video de dentro de dos semanas. Entonces, en dos semanas, si piden sus saludos, se los mandamos. Y nos vemos en el próximo review. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!